Dúmero y Natalio, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. Iniciamos contándoles que el torneo campesino de fútbol de salón que inició a finales del 2017 finalizó el pasado fin de semana en donde Zona Fría fue el campeón. Finalizó el torneo campesino de fútbol de salón que inició a finales del 2017 y propició la integración y el fogueo deportivo de los deportistas de la zona rural del municipio. Vemos que nosotros a veces iniciamos torneo en el segundo semestre. Este es uno de los que nosotros siempre iniciamos casi el segundo semestre de cada año y lo terminamos en el primer semestre del año siguiente. Vemos que los resultados son positivos, ya se fueron las finales, quedó la zona fría campeón. Y así sucesivamente, Johan, vemos que el deporte campesino le damos mucho impulso porque hay demasiada gente buena para el deporte y muy técnicos. Vemos ahorita como los muchachos son capaces de parar el balón técnicamente, alzan la cabeza, lo pasan. El nivel ha sido muy bueno, Johan. Me encanta cuando las zonas rurales participan en el deporte porque son muy comprometidos con él, Johan. La zona fría se adjudicó el campeonato, en donde además de lo deportivo, primó el fomento de valores y el compartir entre amigos. Para mí fue un torneo lindo, hermoso, porque igual mi equipo fue el que salió campeón. En cuanto al orden, yo le pido a todos los delegados de los demás equipos que nos pellizquemos un poquitico y que seamos más organizados para que este año hagamos un torneo con más orden, con planillas, con carnetización, que sea todo más ordenado porque siempre tuvimos un poco de desorden en cuanto a eso, pero no por culpa de la administración, sino por culpa de los mismos delegados, sino de otros jugadores que no asistían a los partidos, muchos W. Entonces ese es el llamado a que todos los equipos sean más humanos, más amigos y ya después la parte competitiva se va dando dentro del campo de juego, pero primero que sea un torneo de amistad, que sea un torneo campesino, que cada día hagamos más amigos y ya después lo competitivo se va dando dentro del campo de juego.